Yo creo que la romería no necesita ningún tipo de distinción porque es ella misma una distinción para todos nosotros. Es sin duda un hecho relevante en la comunidad valenciana, muy relevante sobre todo porque parte de la identidad de Alicante y parte de la voluntad de concordia, de convivencia y de la voluntad de sumar. Por supuesto yo apoyo esa petición de una manera entusiasta.